¿Estás arrepentido de tus pecados? Sí, padre, pero yo... Déjeme terminar, porque ya no hay mucho tiempo. Pero, padre, yo no he cometido ningún delito. Hace una semana me separaron de mi familia, me arrestaron... Yo lo sé, mi hijo. Padre, yo no soy rebelde. Yo soy un campesino. No me podría ayudar usted, por favor. ¡Ya basta! ¡Vámonos! ¡Pero yo no quiero morir! ¡No, por favor, no! Padre, ayúdame, yo no soy rebelde. ¡No, padre de Dios, soy ilusente, no! ¡No, dice nada! ¡No, soy ilusente! Yo lo sé, mi hijo. Yo lo sé. Join us. Amnesty International, Box 37137, Washington, D.C., 20013.